Ante la preocupación del auge de la delincuencia en el distrito municipal de La Vija, habitantes de allí iniciaron un plan para combatir el mal que les aqueja ellos mismos. Daulis Reyes nos cuenta de qué se trata. La iniciativa fue creada por el director de la Junta Municipal de La Vija, Manuel Montaz, a raíz de los últimos acontecimientos y respaldada por las autoridades del orden, así como por los habitantes de esta comunidad. Estamos cansados de la delincuencia. Muchos jóvenes, nuestros, familia nuestra y amigos, vamos a la Junta de Vecinos a darle charla, a darle curso, para que no cargan y no vayan a la cárcel. Sin embargo, para la Fiscalía de la provincia Sánchez Ramírez, los males que arropan a la sociedad se deben a las siguientes razones. Tenemos mucha familia disfuncional, parejas de pozos que viven peleándose, padres que viven usando vicio. Tenemos una famosa tragamoneda, señores, que es la droga más mala que nosotros tenemos ahora mismo en el país. Los abusos sexuales, señores. Y en ese tenor, la magistrada hizo la siguiente advertencia. Todo hombre que tenga una relación sexual con una jovencita menor de 18 años, aunque los padres lo consientan, le vamos a pedir y le estamos pidiendo prisión preventiva. De su lado, el coronel Jaques González, comandante de esta parte del país, deploró la situación en que opera la Policía Nacional en esta provincia, pero aseguró que la institución del orden hará mayores esfuerzos para combatir la delincuencia en este distrito municipal. Tenemos un déficit policial, déficit que se traduce en la provincia completa. El director general de la Policía, a sabiendas de esto y de varias comunicaciones que le hemos hecho, está tomando todas las medidas del lugar para enviarnos un personal adecuado. Y aquellos lugares que no cumplan con los requerimientos, vamos a tomar medidas. El encuentro fue realizado en el salón comunal de esta localidad, donde además participaron las distintas juntas de vecinos de esta zona. Desde el distrito municipal La Vija, en el municipio de Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, Caury Reyes, NCDN.